Muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi gente linda y preciosísima, hoy estamos por Lefty y bueno, vamos a seguir viendo cositas para este verano e ir apuntando para la rojilla. Bueno, comenzamos con este vestido que os acabo de hacer un zoom de arriba a abajo y mirad, es un vestido midi largo. Tiene un estampado muy bonito con flores, las mangas tienen un poquito de elástico, el escote es cuadrado, tiene como, se parte como un poquito en la cintura. Y tiene una buena abertura en uno de los laterales, tiene también un escote bastante pronunciado por la parte de detrás, pero este traje no cede absolutamente nada, todo hay que decirlo, no cede nada. Y su precio, vamos a mirar, su precio es de 15,99 y llega hasta la talla L. También en este mismo modelo tenemos este en color azul y sus estampados, como veis, son florecitas en rosa. Son muy bonitos los dos, pero no me ha gustado el que no se da nada de nada, porque bueno, ya sabéis que pienso que tiene que haber, pues bueno, para todas las tallas. Pasamos a otro vestidito, un vestidito cortito, aproximadamente por la rodilla, es en color rojo, con lunares en blanco, tiene la forma para realzar el pecho. Las tiras son un poquito, así como con volantito, muy, 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 muy chiquitito, pues igual. Su precio es 9,99 y llega hasta la talla XL. Este vestido tampoco cede mucho, la verdad, pero tiene una cosa a su favor, y es que tiene nido de abeja en la parte de detrás. Con lo cual, pues hay que darle una oportunidad, probarlo, porque igual nos llevamos una sorpresa. También está en color azul y también lo tenemos en otro color, que es un estampado que os voy a enseñar ya, que es este. Es en amarillo, con florecitas en rosa, blanca, etcétera. La verdad que son muy bonitos y muy fresquitos para ahora el verano, o sea, son súper fresquitos, lo más cómodo. Te lo puedes poner con unas cuñas, sandalias, vamos, y vas, estupenda. Este vestido, chicas, que os voy a enseñar ahora, yo le tengo que dar un súper 10. Y diréis, guau, qué puntuación le has dado, ¿no? Pues sí, mirad. Este, por ejemplo, es un vestido, como habéis visto, bastante largo, tiene tiritas finitas, no son regulables. El escote es en pico, tiene un precio maravilloso de 12,99 euros. Llega hasta la talla XL, es un vestido que da muchísima, pero muchísima talla y le aporta bastante fluidez al vestido y por la parte de atrás tiene unas tiras. A mí me ha gustado porque tiene todo lo que tiene que tener para mí un vestido y es, pues, soltura, fluidez, que te quede fresquito, todo. Y luego, la verdad que mirad este estampado también, es el mismo modelo, me encanta este estampado, muy, muy veraniego. Luego también tenemos otro estampado en azul, sí, este vestido ahora en la rebaja lo podéis conseguir perfectamente por 4 o 5 euros, porque ya sabéis que Lefty tira la casa por la ventana. Y también otro vestido del mismo modelo es este en verde, qué bonito es, es un color verde súper bonito que de verdad en la cámara por la luz de la tienda no se aprecia lo precioso que es, me encanta, de verdad, súper bien. Bueno, pero aquí os voy a enseñar ahora un mono corto que llega hasta la talla XXL, es un mono cruzado, tiene su escote en pico, da bastante tallita, la tela es rubosita y las mangas son un poquito sueltas. Ha llegado en este color fucsia, que ya sabéis que se lleva bastante ahora para el verano, fucsia, colores malvás, verdes, así fuertes y la verdad que tiene pinta de ser bastante cómodo por la tela y todo. Y tiene un precio de 9,99, o sea, súper precio. Y también lo tenemos en color azul y en color naranja. Es un color naranja bastante claro, pero bueno, no tan claro como lo apreciamos aquí, porque ya os digo que la luz se come bastante lo que es el color. A mí me han encantado los tres, pero tengo que decir que el fucsia, pues, más hechujito, más hechujito. Bueno, voy a pasar ahora a enseñaros, pero vamos a ver, este top que es súper bonito, súper económico y súper de todo. Es un top crop, llega justo por el ombliguito, tiene un poquito de fruncido en la zona del pecho, como veis, escote en pico, las mangas tienen elástico, me encanta, la tela es súper fina. Le vamos a dar la vuelta y vemos por aquí que encima tiene nido de abeja, o sea, que fantástico. Y ahora mirad el precio. Yo me quedaba asombrada, no pensé que fuera tan económico, de verdad. El precio este es 5,99 y llega hasta la talla XL. Ideal no, lo siguiente. Y luego podemos conjuntarlo con el pantalón que también ha llegado del mismo color, que son los culottes, que son las zonas donde tiene el elástico. La cintura es súper elástica, tiene un precio de 9,99, también llega hasta la talla XL. Son súper sueltos, súper cómodos. Y yo siempre os digo que, bueno, lo podéis compaginar y hacer el conjunto o suelto. Yo aquí sí que me haría el conjunto, porque es que me ha fascinado. Luego lo tenemos en este color, que me ha gustado muchísimo. Es un fondo negro y luego todo estampado así de amarillo, blanco, de flores. Me parece precioso, pero precioso. Y para ponértelo con unos suecos de estos que se llevan ahora, me encantan. Y luego lo tenemos también en blanco con puntitos negros. Sinceramente, 9,99 el pantalón y 5 y pico el top, se te queda el conjunto de 16 euros. Veréis a cuánto se os queda en rebaja. Súper tirados de precio, vamos. Ya os lo digo yo. Bueno, aquí lo estáis viendo los tres. Y fantástico, divino. Yo me llevaría uno de cada. Han llegado también estos pantalones que son estilo a los joggers, pero no llegan a ser joggers. La tela es mucho más fina. La parte de abajo, como veis, es fruncidita. La parte de las cinturas es bastante elástica. Tiene su botoncito. Tiene bolsillos en ambos laterales. Y viene siendo como un vaquerito, estilo jogger, pero de tela bastante fina. Me gusta mucho el color, rosa palo. Tiene un precio de 17,99 y llega hasta la talla 42. Es chica, pero por el elástico que tiene, ya os digo yo que llega hasta una 44. Seguimos viendo más cositas porque el pantalón es muy bonito. Y quiero enseñaros estos tops. Madre mía. No pueden ser más bonitos tampoco. Son unos tops que, bueno, son un poquito cortos, ¿vale? Igual te cubre el ombligo, igual te queda por encima. Son preciosos. Mírate el plisado que tienen. Mírate el escote. Es un escote en pico. Se agarra con las tiritas en el cuello. Me parece lo más. Por dentro viene súper bien forrado. Por si alguien no se lo quiere poner con sujetador, no tiene problema porque no se va a transparentar, ni se va a notar absolutamente nada. La parte de atrás, como os enseñé, tiene nido de abeja. Mejor porque sé de más. Y su precio es de 9,99 y llega hasta la talla L. Pero por ser como es, os digo yo que puede ampliarse a una XL. Y luego también ha llegado en este color entre naranjita y marroncito. También es súper mono y por dentro viene todo forrado en color naranja. Claro, no muy potente, pero el color fucsia me ha llamado más la atención. ¿Faldas? Sí, han llegado nuevas. Estas que os voy a enseñar. Mirad, son unas faldas que no ceden. Todo hay que decirlo. Vienen justo a la talla que es. Tienen un poco de fruncido en un lateral, concretamente en el izquierdo. 9,99 es su precio. Y una pequeña aberturita. Está muy bonita la falda. Llegan un poquito más arriba. O sea, porque la rodilla vale. Y bueno, también han llegado pues estos pantalones. Mirad, guau. Vichy en azul y blanco me encantan. Llegan hasta la talla XL. Quedan bastante sueltitos. Ceden, pero no ceden. Aquí ya hay que probárselo y mirar. Porque no os voy a decir, mira chicas, ceden un montón. Porque no. Su precio es de 12,99. Está muy bien de precio. Es más bonito, pero yo mejor os digo que os lo probéis. Y luego también ha llegado este mono vaquero. Con una tela muy, muy ligera y muy fresca vaquera. Ideal para el veranito. Tiene dos bolsillos bastante grandes en la parte de delante. El color me encanta. Tai-tai. Entre naranja, claro, oscurito amarillo. Me flipa, de verdad. Tiene las tiritas para tu ajustarlas como quieres. Y debajo te puedes poner una camiseta finita o un top. O incluso llevártelo a la playa. Ponerte debajo tu bikini y listo. 9,99. Y está súper bien. Aquí tenéis todos los demás modelos. Pero eso ya os los he enseñado. Y también que no se me quede atrás. De los pantalones cortitos Mom. Ha llegado este en estampado floral. Que me gusta muchísimo. Su precio es de 12,99. No sé si llega hasta la talla 42,44. Pero son bastante helazgos. Bueno chicas, espero que os haya gustado. Un besazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!